¿Cuáles son las brujas? Me gustaría conocer. Por mi casa no, pero sea por el barrio de cercanos. ¿Todo sería una bruja o quién sería una bruja? Alguien malo, de mal aspecto. ¿Por tu casa? O malas intenciones. ¿Por tu casa hay brujas? Que yo sepa. Pues considero que así como hay ángeles, entre comillas, de carne y hueso, deben existir brujas también de carne y hueso. O sea, ser personas que quieren de igual polo. ¿Y esas brujas serían malas, serían buenas? ¿Cómo serían? Pues yo creo que todo lo que tenga que ver con brujería es malo. O sea, todo lo que no sea natural o que siga su camino natural no es algo normal. ¿Has conocido a alguna persona mala que tú puedas asemejar con una brujo? No, hasta el momento no. La vecina, que no puede ver a uno porque, mejor dicho, tan es pendiente a la vida de uno. Y una brujo barranquillera, ¿qué te puedo decir? ¿La suegra de uno? ¿Qué es más? ¿Por qué? Joda, llave, tú sabes cómo es. Tú vas a decir que tú no tienes mujer. No sé, yo no he visto ninguna. Pero pueden ser cualquier tipo, mujer bonita o mala. Yo creo que las brujas son las que hechizan, las que le dicen maldición a las personas. Para mí es una brujo barranquilla, una persona envidiosa, que está pendiente a la vaina, que no le importa. Todo el tiempo anda chismoseando y envidiando. Para mí es una brujo. ¿Y las hay bastante aún aquí en Madrid? Ojo va, metiéndose en la vida de los demás, dañando plantas, dañando oídos. Para mí es una brujo. Pues la verdad es que de donde yo vengo, sí creo en brujas. ¿Quiénes son las brujas de donde tú vienes? Pues para mí las brujas son la mamá de mis novias. ¿Por qué? No, esas son brujas, culebras, víboras, esas son de lo peor. No sé. ¿Una persona mala? Depende. Para que utilice sus poderes, sus hechizos. ¿Cómo ser una bruja barranquillera? ¿O cómo sería una bruja barranquillera? ¿Cómo ser una bruja barranquillera? Las suegras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Son malas? Son malas. Bueno, no todas. ¿Una? No sé, no sé. No sé, no sé.